Vámonos con el primer numerito musical por parte y conducto de la frecuencia sanjuanera Sonido, el cazador Vamos a empezar a agarrar pareja, damas y caballeros, aquí iniciamos La frecuencia sanjuanera, sonido, el cazador Vamos a empezar a agarrar pareja, damas y caballeros, aquí iniciamos La frecuencia sanjuanera, sonido, el cazador Vamos a empezar a agarrar pareja, damas y caballeros, aquí iniciamos La frecuencia sanjuanera, sonido, el cazador Vamos a bailar sabroso un set, con volviendo con el bus Esta noche la banda sanal es a su mienta Vámonos con el tambor La diva de divas La mielito mil Vámonos con el bus La escala, es que la esposa Ot vaga, la gran población ¡Gracias por caramba, una banda,你说ar! ¡Lumachera! ¡Ya la banda de Guadalupe Tlatelpa! ¡Todos los divas a la noche! ¡Tomaanja! ¡Que ya nos acompaña! ¡Muchas letras! ¡Gracias por caramba, estoy Cien crustálinas de la Alemia! ¡Vamos! La G random a su cacharrita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!